Se acerca el verano y Puebla va a recibir a todos sus visitantes con calidez y con cariño. Hay una realidad, el tema del volcán Popocatépetl de repente ha generado temor de manera particular a los habitantes de Ciudad de México y de Estado de México que tienen como uno de sus destinos de fin de semana Puebla. A través de un video, el secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla, Alejandro Cañedo Priesca, se ha desarrollado una campaña para decirle a nuestros visitantes que no le tengan miedo a Puebla, que aquí las cosas están bien y que este verano Puebla es su casa. Escuchen bien amigos, seguramente les han dicho que no vengan a Puebla, ¿verdad? Pues déjenme decirles que les han contado horas mentiras. Aquí estamos más que bien, más de un millón de 800 mil poblanos vivimos y disfrutamos esta ciudad al máximo. Y desde que el Popocatépetl decidió despertar en 1994, nos han visitado más de 35 millones de personas. Sí, así de atractivo es este lugar. Así que no lo pienses más, vente, nosotros estamos bien y te aseguro que tú también lo estarás. Tenemos una cultura vibrante, un patrimonio histórico que quita el aliento y, no puedo dejar de mencionar, la mejor comida de México. En Puebla los sabores de historia y la cultura te envolverán y nunca querrás ir. Puebles para todos, Puebles para ti.